Vamos juntos ya, es hora de jugar Te enseño algo hoy, que te va a encantar Es simple diversión, un juego nada más Obsérvame bien, y repítelo ¡Tege! ¡Todos a batear! ¡Ruca! ¡Todos a saltar! ¡Telesa! ¡Hay que empezar! ¡Sí! ¡Juntos ya! ¡Tege, Ruca, Telesa! ¡Tege, Ruca, Telesa! ¡Tege, Ruca, Telesa! ¡Tege, Ruca, Telesa! ¡Qué bien te salió! ¡Aprendiste ya! Con esos pasos tú, muy bien hoy bailarás Es simple diversión, un juego nada más Obsérvame bien, y repítelo ¡Tege! ¡Todos a batear! ¡Ruca! ¡Todos a saltar! ¡Telesa! ¡Hay que empezar! ¡Sí! ¡Juntos ya! ¡Tege, Ruca, Telesa! 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 ¡Vamos! ¡Listos! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Listos! ¡Vamos! 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 Simple diversión, un juego nada más Obsérvame bien Y repítelo ¡Y bien! ¡Todos a batear! ¡Ruca! ¡Todos a saltar! ¡Celesta! ¡Hay que deslizar! ¡Sí! ¡Juntos ya! ¡Listos! 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 ¡Listos!